Autodiagnóstico de condiciones de salud. Estimado colaborador, todos los días antes de realizar tu desplazamiento a las instalaciones de un minuto, debes realizar un autodiagnóstico, que permitirá tener un panorama general de tus condiciones de salud. Para ello, debes responder las siguientes preguntas a través de la herramienta establecida en tu sede. 1. ¿Tienes sensación de falta de aire de inicio brusco en ausencia de cualquier otra patología que justifique este síntoma? Marca sí o no. 2. ¿Tienes fiebre de difícil control por más de tres días, mayor a 37.8 grados centígrados? Marca sí o no. ¿Tienes tos seca y persistente? Marca sí o no. 4. ¿Tienes sensación de fatiga o cansancio muscular? Marca sí o no. 5. ¿Tienes secreciones nasales? Marca sí o no. 6. ¿Tienes dolor de garganta o dolor de cabeza? Marca sí o no. 7. ¿Tienes pérdida del olfato y o del gusto? Marca sí o no. 8. ¿Tienes sensación de malestar general? Marca sí o no. 9. ¿Tienes trastornos gástricos o intestinales, como náuseas, vómito o diarrea? Marca sí o no. En caso de que marque sí en una o más de las respuestas, debes quedarte en casa, comunicarte e informar a tu jefe inmediato o al profesional de seguridad y salud en el trabajo de tu rectoría o vicerectoría. Para proceder de acuerdo a lo establecido en el protocolo de condiciones de salud, ten presente que este cuestionario debe ser diligenciado diariamente antes de salir de tu lugar de residencia. Si durante el transcurso de la jornada laboral llegas a presentar alguno de los síntomas de la encuesta, debes reportarlo a tu jefe inmediato y al líder de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental de tu rectoría o vicerectoría.